Pero yo no pienso así, yo soy un príncipe de Dios, soy un hombre bendito de Dios, soy un ministro del Dios vivo y verdadero No hay por donde pueda ser un fracasado, tengo todas las de ganar, tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Tengo la unción de Dios, la autoridad del Dios vivo y verdadero, tengo la unción del Santo de Israel Así es que tengo la vida, tengo todo para triunfar Cuatro pasos importantes de liderazgo hacia las personas Recuerde sus nombres Nada hace que una persona se sienta más importante que le mencione su nombre Dice que había un coronel que cuando un hombre de sus asistentes o los servidores bajo su autoridad llegaba Y le decía, como está soldado fulano de tal, como está su esposa fulana de tal Y como están sus hijos Y como estuvo, y mencionando el nombre de todos los hijos Y como está su hijo el que cumplió años esta semana Es que debe haber un interés en nosotros Y estar pendiente de las personas, esa es la vida Yo fui banquero, fui un oficial de un banco inglés en San Pedro Sula Y yo atendía a la gente, me enseñaron los ingleses que la vida de un negocio es la atención a las personas Como atienda usted a la gente para que quieran volver Como lo mira el que está al lado Con que amor, con que cariño le presta la Biblia Que no es un hablantín que está afectando a la gente De un aplauso a la gente que porta bien aquí Y que son amables y atentos con la gente Es el buen espíritu de una iglesia Segundo, reconozca su potencial Nada hacia una persona que se sienta más especial Jesús le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Reconocer el potencial Desde que Pedro llegó le dijo No será tu nombre Simón hijo de Jonás Sino Cefa será tu nombre Requiérales de su ayuda Nada hace que una persona se sienta más útil Que ser colaboradora Que ser parte de lo que se hace Recompense sus esfuerzos Nada hace a una persona que se sienta más valiosa Que se le reconozca Que se le reconozcan sus esfuerzos Dele una palabra de bendición De bendición, de felicitación Por los logros Honre a la gente que hace bien Tercero Mi actitud Es la diferencia más grande Entre el éxito y el fracaso Repito Repito Mi actitud Es la diferencia más grande Entre el éxito y el fracaso Proverbios 4.23 Dice el proverbista Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida El libro de proverbios Nos recuerda lo importante Que es nuestra actitud Hacia la vida De nuestro corazón Depende la vida De nuestro corazón Fluye un manantial De vida Piensa en esto esta noche Usted está Solamente A una actitud De distancia De la victoria Repito Usted está solamente A una actitud De distancia De la victoria Una actitud suya Puede ser su gran logro Una actitud suya Puede ser la gran victoria De su vida Esta cosa es así El hombre Le pregunta a la mujer ¿Me amas? Como la mujer ve Que el hombre es Desabrido Insípido Insaboro Como el H2O Le pregunta ¿Me amas? El hombre Si te amo Vos sabés que te amo Lo que pasa Que la mujer pregunta ¿Por qué? El que ama Tiene una buena actitud Cuando usted ama A una mujer La besa La abraza La caricia Le habla Comparte con ella Quiere estar a su lado Cuando no la ama Olvídese a ese hombre No le interesa nada Pero bendito Los hombres Que tienen una buena actitud Ya la están abrazando ¿Ve? Bandidos Abrazala Cometela Es tuya Deberían tener Esa actitud Siempre Ser buenos hombres Digan algo Aleluya Como que pegó la cosa ¿Verdad? Estremeció el asunto Un ganador De medalla de oro En las olimpiadas Dijo una vez Yo creo Que la única diferencia Entre un ganador De medalla de oro Y un ganador De medalla de plata Es su actitud No su capacidad Es correr una mía más Es esforzarnos Es tener un corazón Para ganar Seguro Proverbios También hace una lista De algunas cosas Que son Abominación A Dios Considéralas Esta noche Orgullo Lujuria Envidia Ira Glotonería Y pereza Todas son Concernientes A la actitud Por ejemplo Si usted es pasivo Y perezoso Eso es una mala actitud Si usted es glotón Y comedor Es una mala actitud Hablamos de la santidad De la semana pasada Todas las anormalidades De nuestra vida Son hábitos Pecaminosos Que encienden Una mala actitud En la vida Muchos líderes En el pasado Los grandes Héroes De la fe Lograron Grandes cosas Sin más recursos Que una actitud De fe Número cuatro Mi actitud Puede convertir Mis problemas En bendiciones Este es un pasaje Lindo En Filipenses 2 5 Al 9 Que dice Haya pues Este Sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta los sumos Y le dio un hombre Que es sobre todos Los nombres Sobre todos Los nombres Hay tres etapas De un problema Primero Darse cuenta Que tenemos Un problema Segundo Hacemos una evaluación Que estuvo mal Pero luego Hay que hacer Una elección Aquí es donde Entra la actitud Nosotros nos dimos cuenta Que nos detuvimos Por algunos Algunos años No crecimos Ahora estamos Con una actitud Diferente Vamos al crecimiento Vamos a lograr Dos mil Nuevos grupos No vamos a multiplicar Como nunca En este ministerio Que hace la diferencia La actitud Que tenemos Ante el crecimiento Los líderes Están pensando Diferente Todo el mundo Está pensando Diferente Nunca había tenido Una reunión Con tantos líderes Como el jueves Anterior Alguien grita De alegría Esta noche Por eso Hay una nueva actitud Y esa actitud Es la que va a cambiar Mucho Evaluamos Que tuvimos Un retraso Ahora Estamos tomando Decisiones Decisiones De crecer Y valoramos Eso Podemos Empezar A soñar O podemos Desilusionarnos Podemos Empezar A edificar O podemos Empezar A culpar ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos Ocuparnos O enojarnos Conquistar O rendirnos Que el problema Se convierta En bendición Después Y eso depende Más De usted Que de Dios Dios Desea Convertir Todas Nuestras Cosas En bendiciones Según Romanos 8 28 Recuerde Que la Gran Parte De los Escritores De la Biblia Fueron Prisioneros Minorías Oprimidas Cautivos Pero Grandes Hombres Los Escritores Se levantaron En medio De sus Circunstancias Porque había Una mentalidad Eran Fuertes No Dependía Su Situación De las Circunstancias Sino De Dios Todos Tuvieron Una actitud Como Daniel Como Nehemias Como el profeta Jeremías O Isaías La actitud De Zacarías Y de Ajeo Todos Tuvieron Una bella Actitud Actitudes Que vinieron A contagiar A la vida De otros Para seguir El modelo El ejemplo Bendito Punto Cinco Mi actitud Me puede Dar Perspectiva Un poco Común De la vida Jesús Dijo En Marcos 9 23 Al que cree Todo Le es Posible Díganle en alta voz Al que cree Todo Le es Posible Un día Enviaron a un Vendedor De calzado A un País Africano El vendedor De calzado Dijo Su reporte Fue Aquí Es imposible Vender Zapatos Todo Mundo Anda Descalzo Mandaron Otro Vendedor De calzado Y aquel Regresó Con una Gran Noticia Tenemos La oportunidad De la vida Vamos A calzar A un País Actitud El primero Fue un Negativo Pesimista El segundo Creía En lo que Expresaba Todo ese Asunto De actitud Si nosotros Creemos Podemos No te He dicho Que si Crees Verás La gloria De Dios Lo que Es imposible Para los Hombres Posible Es para Dios Pues Nada Hay imposible Para Dios La Diferencia Principal Entre Un Seguidor Y un Líder Es la Perspectiva Es que El líder Está más Arriba Y el Seguidor Está abajo Estamos Luchando Aquí Y buscando La forma De que Ustedes Entiendan Que debemos Dejar De ser Seguidores El Seguidor Hay un Evento Allá Vamos A donde Vas Vicente Donde Va Toda La Gente El Seguidor Vive De Eventos De Expectativas Al Espectador Le Promueven Algo Y Corre Pero El Seguidor Lo Sigue La Gente En Esta Casa Queremos Más Líderes Que Seguidores Bendito Bendito Líderes De La Cosecha Y Bendito Los Que Van A Emprender Un Nuevo Tiempo En Sus Vidas Para Convertirse En Segadores En Viñadores En Coordinadores De Esta Casa En El Nombre de Jesús Bendito Sean Fortalecidos Sean En Extremo Bendecidos Por La Mano Dios Punto 6 Y Voy a Ir Empujando Ya A Los Próximos Diez Minutos Para Concluir Mi Actitud Es Mi Mejor Amigo O Mi Peor Enemigo Jesús Dijo En Lucas 6 46 El Hombre Bueno Del Buen Tesoro De Su Corazón Saca Buenas Cosas Y El Hombre Malo Del Mal Tesoro De Su Corazón Saca Malas Cosas Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Las Actitudes Crean Un Impacto Sea Positivo O Negativo Las Actitudes Malas De Los Líderes Provocan Un Impacto Al Ministerio Pero Las Buenas Actitudes Provocan Un Impacto De Bendición A Todos Los Ejecutivos De Los Negocios Los Grandes Empresarios Dicen Que Los Factores Más Importantes Para Seleccionar Empleados De Ese Tipo De Empleados Potenciales Son 5% Disponibilidad 5% Adaptabilidad 10% Capacidad 10% Apariencia 70% Actitud 70% Actitud Note La Importancia De La Actitud En La Vida Tanto En Los Líderes Como Los Miembros Del Equipo Los Grandes Psicólogos Experimentados Enumeran 5 Cosas Para Evaluar Las Personas Que Están Consideradas Para Ser Promovidas En Su Trabajo Número Uno Ambición Hay Ambiciones Malas Pero Hay Ambiciones Buenas Hay Que Tener Ambición En El Futuro Dos Actitudes Hacia La Política Tres Actitudes Hacia Sus Colegas Cuatro Habilidades Para Liderazgo Cinco Actitudes Mientras Tenemos Presiones En El Trabajo Cómo Reaccionamos Bajo Presión Una Encuesta Realizada Quería Llegar Aquí Una Encuesta Que Se Realizó Entre Algunos Clientes Para Descubrir Por Qué Dejaron De Comprar En Ciertas Tiendas En Estados Unidos Y Esto Se Descubrió El 1% Murió El 3% Se Cambiaron De Ciudad El 9% Por Razón De La Competencia Se Lo Llevó La Competencia El 14% Por Insatisfacción Del Producto A lo Mejor No Le Gustaba La Palabra Del Pastor Misael Son Fresas Y Le Gusta Que Les Hablen Bonito El 68% Por Una Actitud De Indiferencia De Algún Empleado Hacia Ellos Miren Toda La Gente Que Entre Por Esas Puertas Sean Amables Vendrán Algunos Bravos Complicados Pero Como Dice La Escritura La Blanda Respuesta Quita La Ira Díganlo La Blanda Respuesta Quita La Ira 68% Por Indiferencia De Empleados Por No Tratar Bien A La Gente Es Que Un Ministerio Se Trata De Gente No De Producto Aquí No Vendemos Piñas Ni Sandías Aquí Damos El Mensaje Del Evangelio De Cristo Enseñamos A Amar A Comprendernos A A Convivir A Trabajar En Unidad Porque se nos va la gente en los grupos Cuando hay un líder en respondón Cuando hay un líder indiferente Vino a mi oficina una hermana linda con su hija Y la hija estaba un poco complicadita porque dijo No me atendió no me atendió mi líder he querido que me disipule y yo decía quien es ese fulano de tal No me atiende no me enseñan yo quiero disipularme se murió mi hermanita y nadie nos fue a atender Jesucristo y me impactó y me sentí mal Y le dijo tranquila hija perdónanos este pecado Quiero que tú vayas al retiro De lanzamiento lluvia tardía Y le dije quiero pagártelo Y quiero que vayas Y que gusto me dio verla recibiendo llorando con las manos alzadas en el retiro Una persona así cambia su forma de pensar El líder no le atendió bien Pero el pastor la abrazó y la ayudó Es que esa es la vida de una iglesia El amor, el compañerismo La ayuda que podamos brindar a la gente Esta cosa crece y se mueve No porque hay aire acondicionado aquí No, no, no No porque tenemos una iglesia bonita Lo más grande de la iglesia Es el amor, es la buena atención Es el cariño, el compañerismo Que podamos mostrar a la gente Es la gracia de Dios fluyendo entre nosotros La iglesia se trata de atender bien a la gente Si un líder no me los atiende bien O me lo trata mal Llámeme, escríbame Porque la victoria nuestra Es ser serviciales Es amar a las personas Estoy hablando a todos como líderes Porque me importa que entiendan Que crean al ministerio Que Dios nos ha dado Punto 7 Ya voy concluyendo Mi actitud Me va a dar la felicidad La alegría No mis logros La actitud Nos trae satisfacciones Más allá Que cualquier cosa Eclesiastes 2 11 Y 3 12 y 13 Dice Miré yo luego Todas las obras Que habían hecho Mis manos Y el trabajo Que tomé Para hacerlas Y aquí Todo era vanidad Y aflicción De espíritu Y sin provecho Debajo el sol Yo he conocido Que no hay cosa mejor Para ellos Que alegrarse Y hacer el bien En la vida Y también Que es donde Dios Que todo hombre Coma y beba Y goce El bien De toda su labor Hola amigos Soy el pastor Misael Arreñal Quiero invitarles Este próximo domingo A las grandes celebraciones De la cosecha 9 de la mañana Y 5 de la tarde Con poderosa alabanza Y adoración Que tocará tu corazón Ven acompáñanos Queremos sembrar vida En ti Música CC por Antarctica Films Argentina